Buenos días a todas, a todos. Bueno, brevemente, de los acuerdos de la reunión llevada a cabo el día sábado de todos los países de América Latina y del Caribe, vamos a insistir en que es necesario democratizar, ampliar la producción de vacunas, asegurar el acceso justo y equitativo a las vacunas, que ha sido lo que México ha planteado en varios esfuerzos. Lo haremos ahora con mandato de todos los países, 31 países que estuvieron el día sábado. Apoyo a la red de especialistas en agentes infecciosos y enfermedades emergentes y reemergentes de la CELAC. Esto se va a hacer permanente lo que organizamos para hacer frente a la pandemia, la red de especialistas, y vamos a trabajar también con la Organización Panamericana de la Salud. La que sigue, por favor. Se aprobó por unanimidad el Plan Regional de Autosuficiencia Sanitaria. Tiene siete líneas de acción encaminadas a construir las capacidades de la región frente a amenazas como la pandemia por COVID-19. Sabemos que este es un riesgo que va a ser permanente y la lección se tiene que aprender. Lo más importante del sábado es que se aprobó este plan que preparó la CEPAL y presentó Alicia Bárcenas. En el corto plazo, las acciones que son inmediatas es la coordinación entre entidades reguladoras, porque las agencias regulatorias no están coordinadas en América Latina y Caribe, estamos separados. Hay que crear mecanismos regionales de compra de vacunas, porque no hemos hecho compra regional, por lo tanto estamos a merced de lo que las empresas determinan. Y la implementación de una plataforma regional de ensayos clínicos, porque en América Latina y el Caribe es donde más ensayos clínicos se hicieron de vacunas, pero donde llegaron más tarde las vacunas. Por último, confirmarles que hoy arriba, como ya aquí se mencionó, un millón 750 mil, que es la segunda dosis de la vacuna moderna, producto de la plática del presidente López Obrador, con la vicepresidenta Jarvis. Gracias.